Bueno, 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 un poquito más Vaya cerquita del cielo entre los andados Sentado como un trofero él está bateando Igual como si estuviera en medio del campo Debajo de alguna sombra es junto al demás Hablando pocas palabras no he visto abarcar Quedarse así de cucrillas mirándole el corazón Cerca de un terror un gol No hay voz del cielo aquí Debalde lo está buscando entre tanto gris En la radio sin querer Como un duende en acordeón Estirando un chamamé Estremece el corazón Y hasta le parece a ti Que si suelta un sapucán Los peones lo han de oír Distancia el paraisal Al verlo así me parece bien de atropear Con su compadre la aranda como hace tanto Que pena me da mirando entre los andados Con todo ese cielo adentro como sangre alto Detrás del vuelo al herido de una paloma Se achican sus ojos negros mirando lejos Cercado entre el hormigón Cercado entre el hormigón Del cielo del albañil Manchado de arena y cal Termina allí Algún día volverá Le gustaba ser peor No se haya huracán No se haya huracán No se haya huracán Pero en una ocasión Siente tanto el escuchar En la radio un chamamé El remontante a juzgar Que es su modo de volver El remontante a juzgar Amigo bebedor de agua mar Me acostumbré a poco a tus licores Y hoy tengo miedo a que los de tus vidas Me nieguen el dulzor de tus amores Y hoy tengo miedo a que los de tus vidas Me nieguen el dulzor de tus amores A mí era un fantasma la noche Me sorprendió el caliente Tu alborada Y me ha perdido los soles de tu vida Para ausentar el frío de mi alma Y me ha perdido los soles de tu vida Para ausentar el frío de mi alma Yo quiero detener el tiempo que se va Quedarme siempre aquí junto a tus años No puedo envejecer bebiendo tu virtud Ahogando mis tinieblas en tu luz No puedo envejecer bebiendo tu virtud No puedo envejecer bebiendo tu virtud Yo te sentí crecer en mis brazos Y ser las ticas de mis heridas Yo te enseñe a llorar con mi tristeza Enseñame a reír con tu alegría Yo te enseñe a llorar con tu alegría Yo te enseñe a llorar con mi tristeza Enseñame a reír con tu alegría Con un poco de tus labios Y en un tono menor de mi cama Hagamos la canción que nos reclama Los que amando están en cuerpo y alma Hagamos la canción que nos reclama Los que amando están en cuerpo y alma Yo quiero detener el tiempo que se va Quedarme aquí junto a tus años No puedo envejecer bebiendo tu virtud Ahogando mis tinieblas en tu luz No puedo envejecer bebiendo tu virtud Amando tu gloriosa juventud